hola y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer este hermoso esta hermosa casita podría decir porque ni si quien tampoco es un paisaje es más bien una casita chiquitita de piedra y lo importante en esta casita es que vamos a agregar un árbol muy grande con flores básicamente completamente lleno de flores en este caso elegí una florcita que se parecía un poco a una rosita y vamos a utilizar colores muy fuertes para este trabajo así que bueno es un trabajo muy sencillo bastante rápido de hacer excepto algunos detallitos que van al final pero es un trabajo muy lindo justamente ahora para la primavera verano para colgarlo en algún lado de sus casas y darle un poco de color así que bueno manos a la obra para realizar este trabajo vamos a usar dos colores muy fuertes vamos a usar un turquesa y un fucsio y vamos a utilizar como colores bases el marrón y el blanco y en esta casita lo importante no es tanto la casita sino el árbol lleno de flores y bueno lo que vamos a hacer es primero pintar la base de todo y luego vamos a hacer los detalles para pintar la base en la base de la casita la quería en un rosita o sea van a ser va a ser el mismo tono pero más claro y más oscuro así como un fucsio clarito así casi como un rosa y para todo el cielo quiero un turquesa las piedras en marrón y las partes de las ventanitas algunas en blanco así que vamos a comenzar en este sector que me limpia acá y un pincel mediano pero bastante grueso este es un pincel que no es sintético pero que absorbe bastante agua es un número 10 voy a utilizar el el fucsio pero voy a tratar de que sea muy muy clarito con bastante agua yo acá tengo en realidad dos colores mezclados que es un magenta y acá como un fucsia para que no sea un solo tono y voy tratando de formar el tono que más me gusta quiero que sea bastante clarito tenemos que tratar de no marcar en los las ventanas pero tampoco no quiero que sea tan tan estructurado quiero que sea un trabajo con bastante mancha así que en este caso ahora como es bastante esto es una cinco ahora de tamaño vamos a utilizar un pincel un poco más chico para comenzar para no tratar de no manchar demasiado las ventanas entonces por ejemplo voy a tratar de hacer manchas así así la casa le voy agregando agua luego igual le tenemos que agregar las sombras voy bordeando si se pasan un poco no pasa nada si se pasan a la ventana acá también muy bien esto ahora lo vamos a dejar secar hay que tratar de ir dejando secar cada sector para no se creen manchas demasiado grandes una vez que tenemos seco esta parte de la casa rosa lo lindo es si ustedes ven las manchitas que se formaron acá me hubiese gustado que también se manchen algunas partes acá pero bueno la acuarela hace su trabajo lo que vamos a hacer ahora es manchar todo el cielo ahí si podemos trabajar con un pincel algo más grande vamos a utilizar entonces el turquesa lo vamos a mezclar con bastante agua no queremos que sea o sea queremos que se creen manchas entonces simplemente lo que voy a hacer es ir manchando se va a manchar el árbol también pero no pasa nada vamos a seguir manchando el cielo más o menos marcamos la casa para no mancharla toda me gustaría que acá todavía haya algún arbusto verde de este lado así que vamos a dejar en este lado de la casa como un sector sin hasta ahí no más porque acá en realidad ya no hay es el suelo vamos a tener que tratar de hacerlo de este de un color marrón esto otra vez lo vamos a dejar secar también lo pueden secar rápidamente con un secador ahora vamos a trabajar con los marrones que acá tengo estos dos de Winsor & Newton vamos a formarlos como por acá que yo ya tenía un poquito de marrón y también vamos a agregarle un poquito para que parezca algo luego para hacer las tejas algo en terracota primero vamos a hacer las piedras las piedras las vamos a hacer sí o sí me gustaría realmente hacerlas una por una para que se vayan marcando un poquito los contornos entonces lo que hago es simplemente por dentro de las líneas que yo les dibujé es ir haciendo la piedra más o menos dejando así un poquitito de claros en blanco para que luego lo podamos marcar con una microfibra y y y una vez que nos están secas las piedras vamos a pintar también el árbol el árbol también lo quiero en un marrón ustedes también pueden ir un poquito en el orden que quieran lo importante es primero realmente ahora es un poquito el orden que ustedes quieran pero lo único importante es que al principio hagan las dos partes más importantes yo ahora para pintar el árbol voy a utilizar marrones algo diferentes algo un poquito más claros también podríamos pintar primero las tejas si quieren porque como el árbol está por delante para hacer las tejas sí creo que va a ser mejor para hacer las tejas primero vamos a tratar de formar acá un pequeño color terracota mezclando un poquito esté mangenta y y algo de marrón y vamos a hacer las tejas las tejas la vamos a hacer en esta forma redondeada todo así redondeado si se pasan un poquito dentro del árbol no pasa nada porque el árbol va luego por arriba la puerta menos el marco no pero la puerta y los dos así como puertitas de madera que cierran la ventana las vamos a hacer en turquesa igual que el cielo para volver a repetir el tono entonces lo que hago es simplemente pintar tratando de que no se manche el marco ahora voy a pintar el tronco del árbol acá le agregue un poquitito de negro al marrón el árbol tiene algo de movimiento un poquitito de negro electro retro Ahora con un pincel un más finito a ver voy a buscar uno algo más finito lo que vamos a hacer es pintar un poquitito el contorno con un marrón con bastante negro que formé acá vamos a pintar un poquitito el contorno de esta ventana así un poquito nada más después igualmente vamos a hacer todo con la microfibra así que para estas dos partes verdes voy a utilizar un verde bastante azulado una vez que tenemos la base lo que me gustaría ahora es pintar con el fucsia todas las manchas de las flores y simplemente con un fucsia bien fuerte así bien fuerte vamos a manchar a donde nos parece que van a ir todas las flores todas las flores las flores le voy a secar un poquito algunas partes con un hisopo entonces se van a formar algunos claros vamos a agregar algunas sombras todavía antes de comenzar con todos los detalles vamos a agregar algunas sombras acá en el árbol con el fucsia simplemente de esta manera vamos a agregar algunas partes que tienen las sombras ahí tal vez acá un poquito de sombra ahí está y también vamos a agregar así como un tonito así gris vamos a agregarle a las ventanas vamos a agregarle un poquito más de azul así bueno listo ahora ya nos vamos a poner a trabajar en los detalles para los detalles vamos a tratar de usar un pincel bien fino y simplemente por ejemplo a todas estas partes que vendría a ser madera le vamos a seguir haciendo unas rayitas típicas de la madera podemos volver a remarcar un poquito para que se vayan viendo los tabloncitos de madera así acá también en este caso es una puerta de madera así que también vamos a ir marcando los tabloncitos de madera listo ahora vamos a tratar de marcar también con un verde más oscuro y más intenso todos estos igual le vamos a dar un toquecito de azul para que no se vuelva un verde tan bosque sino que siga manteniendo el azulcito vamos a hacer como pequeñas hojitas así acá las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar a trabajar con diferentes tipos de microfibras, algo más finitas y algo más gruesas. Recomiendo que en realidad sean permanentes para que si todavía queda acuarela manchada no se les manche. Ahora simplemente lo que vamos a ir es básicamente rodeando todo y dando algunas sombras. Vamos a comenzar con las ventanas, pero luego por ejemplo acá vamos a tener que volver a trabajar en esta parte con acuarelas. Así que ahora esto es simplemente trabajar con todos los detalles y pueden trabajar en microfibras, pueden trabajar con lápices de colores, pueden trabajar con marcadores. Yo voy a ir mezclando los tres, así también puedo ir formando sombras. Esto es un poco intuitivo. Por ejemplo, si veo acá necesitaría algo más oscuro, algo más grueso, entonces simplemente agrego y busco una microfibra algo más gruesa. Por ejemplo, si me gustaría remarcar esta parte algo más gruesa. Vamos a trabajar un poquitito con el contorno de la casa también. Vamos a trabajar con el tejado. Las tejas que las tenemos que volver a marcar todas también. Las pueden marcar si quieren primero otra vez en acuarelas para hacer una segunda capa, eso también está muy bien. Por ejemplo, pueden volver a marcar en un tono más oscuro una segunda capa. Aunque sea en algunas partes para dar un doble tono. Ya van viendo la diferencia que va formando cuando uno va trabajando con microfibras. Vamos a comenzar a marcar el árbol. Lo que también pueden hacer es, por ejemplo, sacar... ...desde la puerta algunos ladrillos. Para eso tienen que ir más o menos en línea recta. En un sector, por ejemplo, hasta el árbol. Y luego, no tiene que ir uno debajo del otro, sino tiene que ir... ...tienen que ir en contrario, ¿no? Por ejemplo, ahí. ¿Ven? Más o menos ahí. Y van formando algunos ladrillos. También pueden comenzar con algunos por acá, por ejemplo. ¿Ven? Este va en contrario. Y este va hasta acá. Y, por ejemplo, acá abajo. Algunos sectores de la casa que a ustedes les parezca que va a quedar bien. ¿Ven? Así, por ahí. Acá arriba también. Ahí está. ¿Ven? Esto también le da unos lindos detalles a la casa. Vamos a trabajar un poquitito con los... ...las tejas. Y vamos a tratar de... ...lo que va a quedar muy bonito si, en vez de hacerla ahora con acuarela, lo hacemos con un marcador. Entonces, podemos ir marcando las rositas. Van a ser como rositas. Así. Las podemos ir marcando con este marcador. Que se va a notar bastante más que con la acuarela. ¿Ven? Lo que vamos haciendo es marcar como las flores. Están como uno al lado de la otra. Después le podemos agregar otra vez algunas hojas. Son como todas rositas. Y así vamos a ir marcando poco a poco todas las flores. Los mismos detallitos que le hicimos a las flores, se los vamos a hacer también como pequeñas hojitas. Así. 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 entonces, he conseguido trabajar con la hoja. Tamb Совisto. que lo que voy haciendo es dando un poquito de luz como si estuviese entrando el sol y esto se lo voy dando así entre medio de las hojas de las flores en este caso por ejemplo donde si está entrando un poquito la luz por la ventana se lo vamos a dar ahí al contorno por ejemplo del arbusto por donde ustedes sientan que el sol está como entrando bueno acá tenemos el trabajo terminado un muy lindo, me parece que quedó muy lindo es un trabajo genial ahora para la primavera, verano así que bueno espero que lo hayan disfrutado ven que hay que agregar muchos detallitos que en realidad es un trabajito muy muy simple ustedes pueden dibujar la casa que quieren acá en realidad lo único principal es que la casa tiene un árbol muy grande con flores así que bueno espero que hayan disfrutado del video del trabajito este y bueno ya nos vemos en el próximo video con una idea nueva chao chao